Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Más gordo que yo de verdad, más gordo que guapa es gente Más gordo, tengo papillas, soy el hombre bola Más gordo, tengo papillas, más gordo, tengo papillas, soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos, el más sexy, más sexy que no lasco Que a todos les cae el gordo De todos, de todos, el más sexy, más sexy que no lasco Que a todos les cae gordo Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Más gordo que Paganiara, más gordo que Guapascena Más gordo que Paganiara, soy el Hombrebola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola